¿Qué onda banda? Bueno, hace un año, Carlis y yo hicimos un video respondiendo preguntas de preguntas que nos hicieron y ahora vamos a hacer otro video respondiendo preguntas porque ya pasó más o menos un año, bueno no, como unos 10, 11 meses de que hicimos ese video pero bueno, es buena hora para hacer otro video respondiendo preguntas pero bueno, ya vamos a responder las preguntas. ¿Algo que quieras decir, Carlis? No, déjate. Primer pregunta, ¿cuántas enchiladas se come Ross? O sea, ¿cuántas enchiladas me como yo? Esa la tiene que responder Carlis porque no es una pregunta para mí, es como para Carlis. Como 5, es que en ambas yo creo que 10. ¿Nunca he comido enchiladas? ¿Cuándo me has visto una enchilada? La pregunta es... Bueno, es como una estimación, ¿no? O sea, no es en base a conocimiento científico, es teórico. Bueno, sí. 5 o 10. ¿Qué opina Carla de tus TikToks? ¿Qué opinas de mis TikToks? Me gustan. Bueno. O sea, no opino nada malo. O sea, no opino nada malo. No, sí. Está muy padre eso. Lo admiro mucho. ¿Cómo nos conocimos? En una fiesta. ¿En la guardería? Me regaló su moco y yo acepté. Y ella aceptó mi moco, entonces ahí nos conocimos hace como 73 años. Sí, pero sí fue en una fiesta, ¿no? Sí, en una fiesta. ¿Por qué Drácula estaba bien peinado si no podía verse en el espejo? Porque se siente uno. O sea, tiene un nivel de... Es una muy buena pregunta. O sea, yo no me puedo peinar. O sea, de por sí no estoy muy peinado. O sea, yo me salgo a bañar y me hago... Con un espejo y ya. Pero sin espejo no es tan fácil. Es que yo creo que tiene desarrolladas más habilidades que un humano. Pues es vampiro, ¿no? Sí, sí. Son súper fuertes, súper rápidos. Igual tienen súper peinado. Ajá. Entonces, ya están peinados siempre, entonces no tienen que peinarse. Sí. Y luego, o sea, si has visto en estas películas, los viejitos. O sea, cuando tenían como... No era tanto efecto especial y eran como vampiros más reales. Se despertaban así. Y ya estaban peinados. O sea, nunca se despeinan. Más que nada, ¿no? Tampoco creo que se bañen, ¿no? Entonces no se tienen que volver a peinar. Se peinan una vez y ya. Porque si son súper rápidos, también tienen súper higiene. O sea, se bañan solo. No sé, pero en Crepúsculo no se peinaban tampoco. Ah, pero en Crepúsculo no se bañan. No, ¿verdad? ¿Cuándo te diste cuenta de que te gusta? Uy, cuando la ves. ¿Qué? No. No, pues cuando una vez salí con ella y se me dijo, wow, me gusta. Dijo, esta chica tiene que ser para mí. Yo me di cuenta que me gustaba. No se dio cuenta. De repente ya nada más le gustaba a ella. No, no, no. O sea, me atraía. Me atraía. Pero gustar, gustar, así que dijera así de que no, pues sí quiero tener algo con él. Fue cuando me di un besito en la frente. ¿Ahí? Ah, qué romano. Y se portó muy lindo. Yo dije, ay, sí me gusta. A ver, siguiente pregunta. El origen de mi apodo. Es muy sucio. O sea, es que en contexto, en un grupo que tengo con unos colegas para hablar de fútbol, que se llama Pamboleros, me hicieron un sticker que dice soy el sucio. El de soy el sucio de donde veo esponja, pero con mi cara, ¿no? Entonces, pues sí, pues eso, ¿no? ¿Por qué el Barcelona no ganará nada en los próximos cinco años? Tiene un mal ciclo, o sea, yo estoy, no sé, estoy decepcionada, estoy, me siento, me siento mal, pero ni mal. ¿Te sientes mal? Sí, me siento mal. Yo creo que es por los, son las como consecuencias de los estragos que causó Bartomeu. No, yo creo que es por el nombre, o sea, tiene un ciclo. Debe ser. Tiene sentido. ¿Para cuándo la boda? Diez años, más o menos. Sí, ¿no? Más o menos, más o menos. ¿Son hermanos? A veces. A veces somos hermanos, o sea, a veces. Eso nos dicen. Yo creo que fuimos algo en la vida pasada. A veces es una relación normal, a veces es una relación. De hermanos. De hermanos. Incestosa. ¿Cómo te diste cuenta que ella era la indicada? Pues salimos y cotorreamos. Ay, qué padre. Y pues me enamoré así rápido, ¿sabes? Y como, no, bueno. Como que empezamos a salir y como que todo funcionaba muy bien y como en orden. Entonces dije, bueno, funciona muy bien, claramente es que te he indicado. O sea, nos, ¿cómo se puede decir? Complementamos. Complementamos y entendemos muy bien. Entonces yo creo que por eso, más que nada, ¿no? ¿Quién es más castroso, Carly? No, José, me es muy castroso. No, 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 a ver. O sea, luego estamos viendo películas y me empiezan a hacer costillas de la nada. No, no, no. Es que cuando estamos viendo películas o cuando estamos viendo cualquier cosa, saca todo del contexto que tiene que ser y empieza a decir como, ¿sabías que esto? ¿Sabías que lo otro? Luego estamos cocinando y me pica la cola sin vida. Cruz Azul y campeón. No, la verdad estamos jugando mal. O sea, no está jugando tan mal como para perder contra Xolos, que está jugando muy mal. Hace poco le ganaron a Xolos. Pero tampoco bien, ¿no? No sé, siento que el fucho este año, no. No. Sí, bueno. ¿Quién se queja más, Carly? Yo. Se queja muy seguido. Luego estamos cocinando y dice, agrega dos tazas. Y yo quiero poner dos tazas exactas. Y Carly dice, no le pongas dos tazas exactas. Ahí tú. Eso no es quejarse. Sí, te quejas y dices, no, porque en la cocina tienes que crear. Claro, es que la cocina es una mezcla de la creación y la receta, ¿no? Obviamente tiene que seguirse al pie de la letra. No, la cocina es como la física. Tienes que seguir la fórmula o si no nos sale. O no, o no. ¿Tienen algún pasatiempo? ¿Tú tienes algún pasatiempo? Con él, ver películas, cocinar, me gusta mucho. Salir a probar cualquier tipo de comida, creo que a él también le gusta mucho. Me gusta comer mucho, a él también. Sí, es padre comer, sí. Me gusta probar. Pero en nuestro pasatiempo es comer. No sé. Hacer ejercicio a las cinco de la mañana todos los días a tratar. Meditar. Su última cita. Nuestra última cita fue... Pues así como tal, fuimos a un picnic. Ajá, un picnic. Hicimos... Estuvo muy padre, la verdad. Estuvo muy tranquilo. Solo que había como unos gansos y nos estaban atacando. Entonces me tuve que pelear con el ganso porque se quedó a comer nuestra comida y llegaron amigos gansos. Y a los amigos gansos le dicen... Y ya se fueron. Pero había un ganso que era como viejo y no se iba. ¿Sabes? De cuenta. Le tuve que estar empujando con un palo porque no lo quería lastimar. Dije, no voy a pegarle al ganso o así. Y tenía cara de ojete. O sea, te veía y así como... Yo dije, no mames, ya se está enojando. Sí, no. Se te aventaban. Y sigue. Sí. Pero de ahí fue todo padre. Y el favorito juntos, pues puede ser ir a un restaurante con un hijo carnes, ir a comer. A probar comida. Cocinar. Ajá. A José y a mí no le gustan ver mucho películas, pero a mí me encanta. Y siento que he visto mucho. No sé si... O sea, si ya le guste. Sí, o sea, así... O sea, no es que no me guste ver películas, pero así solito, que esté en mi casa. Y ya sabes que voy a ver una serie o una película nunca. No. Pero contigo sí es muy cool, la verdad sí me gusta. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo nos vemos en un futuro? Pues... Juntos. Es muy bueno, ella dice. O sea, sí. Sí, o sea, yo creo que... Estamos en la misma línea. La relación se construye, ¿no? Pero yo sí me veo junto al lío. No sé qué voy a pasar. Pero sí, nos vemos juntos. Yo creo que exitosos los de las dos partes. O sea, alguien las cosas que le gustan y las cosas que me gustan. Caray, ¿quién es C.Arnel? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué curioso, ¿no? No sé quién es. Qué curioso que eso lo preguntó C.Arnel, ¿no? Bueno. Nos vemos en el próximo video. Denle like, suscríbanse. Comenten. Comenten. Qué opinaron. Qué opinan. Si quieren que respondamos más preguntas. Ay, yo soy una experta en esto. En la descripción están mis redes sociales, las de Carly. Por si me quieren seguir, por si la quieren seguir. Y ya, ¿no? Eso es todo. Bueno, adiós. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ja, 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 bye. ¿Cómo explicas eso? También lo pudiste tú. Bueno, es que no se me ocurrían preguntas. Y se despidió. Bueno. Ahí llegaron las cosas.